7.35 minutos, estamos de vuelta desde este lado del patio, arroba MarvalVE, está conmigo, ya tiene frío, está cansado, tiene sueño, dice que él es un burrito de pesebre, porque se la pasa durmiendo donde sea, ¿verdad? Además que él tiene un panda también, ¿no lo trajiste? ¿Lo trajiste por ahí? ¿Dónde está? Está en la chequeada del carro, está en la cámara. Está cansado, se llama Pandi. Se llama Pandi, es un personaje que vi que lo sacas varias veces en tus redes, etc. Tiene una voz, tiene voz de sádico, tiene voz de sádico, supongo que ya sé quién es la voz de Pandi, ¿verdad? Ya lo reconocí. ¿De dónde nace este personaje de Pandi? Yo creo que, o sea, yo siempre andaba con Pandi, pero por llevarlo para que lo viera él, o sea, para que lo viera la gente, yo siempre lo llevaba así cargado, pero por chiste pues, y de repente como que él, yo estaba grabando un video así con el oso y él de repente empezó a hablar. Y le dio vida. Con esa voz y nosotros, ¿qué? Eso tiene que ser la voz de Pandi y ahí fue que empezó lo de Pandi con su voz y todo. Empezó con tu voz. Ok, está bien. Bueno, en este momento te vamos a poner a cantar. Trajiste tu teclado, ¿tú grabas tus covers con un teclado? Con mi teclado. ¿Trajiste tu teclado? No ocupo. No ocupo el teclado. No, pero traje la voz. Pero si te consigues un teclado, puedes cantar aquí. Sí. ¿Por qué no? Bueno, mis productoras están trayendo ya el teclado. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios mío. ¿Verdad? Porque vamos a perder la oportunidad de que cante uno de sus covers. ¿Dónde está el conector? Ahí está, mira. Por ahí está el conector, él mismo lo va a hacer, pero tienes que sacarlo por aquí detrás. Estamos en vivo, usted mañana en YouTube lo va a ver. Que él mismo está acepteando ahí el teclado. Por aquí está el pozo. Ya va. Ay, qué precioso. Por ahí, por aquí creo que está la... Se le va a meter el botón de nuevo. Para mí se va a poner bravo porque no lo traje esta. Ok. Después arbolumen por aquí. Está preparándose, marval, porque lo tenemos exclusivo aquí desde este lado del patio. ¿Qué nos vas a cantar? Te vas de Ozuna. Ok, se va. Con ustedes, Marval, cantando Te vas de Ozuna desde este lado del patio. Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás. Noches de llanto preguntándole a la vida si volverás y sufro como no te imaginas, amor. Tengo sentimientos. Dime cómo aguantar tanto dolor. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad si fui yo el que fallé. Por una vez. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad si fui yo el que fallé. Por una vez. Yo solo quisiera ver tu corazón. El aplauso para Marval desde este lado del patio. Nosotros lo ponemos a seguir cantando en la pausa. Y usted lo escucha mañana y lo vea a través de mi canal en YouTube desde este lado del patio. Pero si toca ahí, o sea, si te pones a ensayar. Sí, más o menos me refiero. Las tuyas no las tocas en el teclado. Por ejemplo, el promocional o algo, otra que quieras cantar. Si. No, el promocional o algo así. ¿Cómo se llama esta? Esta se llama mía. Ok, pero vamos un poquito. Dale. Música Ha pasado tiempo desde que tú y yo nos despedimos. Me enteré que ya sales con otro. Música Encontraste tu camino, pero ese vacío no lo llenas si no estás conmigo. Deja ya tu orgullo, ven y llame tuyo. Yo solo te pido que seas mía, yo solo te pido que seas mía, baby. Me estás matando los celos y es que me muero, me muero si no te vuelvo a tener. Que seas mía, solo te pido que seas mía, baby. Me estás matando los celos y es que me muero, muero si no te vuelvo a tener. El aplauso. Esa es tuya. Esa es tuya. Esa es tuya. La escribiste tú, música y letra tuya. Sí, sí. Pero está muy bien, está muy bien. Gracias. Hay talento ahí en la escritura. Muchas gracias. ¿Cuándo sale esa? Esa sale más adelante. Todavía no tenemos fecha, pero creemos que pronto, pero no tan pronto. O sea, cerquita. Estás cerca, pero no aquí mismo. Creo que el año que viene empezandito. Ok, sigue. Ah, ok, está bien. Sí, sí. Bueno, obviamente, ahorita estás apenas con... No te pares. No te pares. No te pares. No te pares. No te pares.